Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo la reseña doble, pero en este caso, que no va a ser doble, porque si no, es una misma fragancia en dos botellas. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos Le Mal y tenemos a Classic, que en este caso es la Pride Edition de este año 2022, donde, bueno, la marca ha unificado la fragancia, tiene el mismo aroma en las dos botellas, y bueno, ustedes se preguntarán, ¿a qué huele esto? ¿Huele a algo femenino, algo masculino? Bueno, realmente huele a algo sin género, justamente como busca la marca, que lo puede utilizar quien quiera. Hablamos acá, bueno, Liberté, Egalité, Sexualité, justamente la marca busca esto, que la fragancia la utilice quien sea, bueno, el diseño de la botella, ahora lo van a ver en una aproximación, y luego, por supuesto, la vamos a retirar de la caja. Si ustedes se preguntan, ¿Gonza tiene algo que ver con las tradicionales, con la Classic? Bueno, si no, con la Le Mal, totalmente, no se parece en nada en lo que es aromáticamente, esta tiene otro tipo de aroma, que bueno, según nos plantea la marca, es un amaderado floral, pero bueno, ya vamos a ver más acerca de ello, cuando hablemos un poco acerca de las notas, de la performance, si es una fragancia que gusta, si no me gusta, si la recomiendo, y bueno, este tipo de cosas que siempre les gusta saber. Año 2022, como les digo, las narices detrás de esta fragancia son Natalie Gracia Chetto, y también tenemos a Quentin Bisque, donde bueno, nos van a traer una versión eau de toilette en estas dos fragancias. Lo que tiene de diferencia, eso sí, Le Mal viene en 125 mililitros y Classic en 100 mililitros. Así que bueno, son únicos tamaños, no hay otro tamaño, y vamos con una aproximación, para que puedan ver bien en detalle, como siempre, qué me parece, las latas, las botellas, y bueno, por supuesto, después continuamos con la performance y todo este tipo de cosas que les gusta saber. Vamos con la aproximación. Bueno, como pueden observar, acá nos encontramos Jean Paul Gaultier, Le Mal Prairie Addiction, Liberté, Egalité, Sexualité, que vamos a tener por uno de los costados, y por el otro de los costados, nos vamos a encontrar con Classic Prairie Addiction. Bueno, como pueden ver, las latas son totalmente iguales, salvo, como les digo, el tema del tamaño, y por supuesto, que nos va a traer este celofán, en donde van a estar demostrados los torsos, una vez retirado el celofán, las cajas van a pasar a ser iguales, salvo la parte que dice Classic Prairie Addiction. Bueno, en la parte baja, vemos que dice Jean Paul Gaultier, Parfums, Eau de Toilette Natural Spray, y bueno, como les digo, las diferencias entre 125 y 100 mililitros de una botella con otra. Vemos en la parte de atrás que dice, Bueno, como pueden ver, nos dice acá que esta edición limitada está orgullosa de poder vestir una prenda de Jean Paul Gaultier vintage, lista para usar, un diseño, bueno, colaborando por supuesto, con la asociación LGBTQ+. Van a poder tener las botellitas ya de por sí en la mano. Y bueno, como pueden ver, los torsos son de color plateado, la verdad que el torso no tiene absolutamente más nada marcado. Cuando uno lo ve, bueno, el de Classic obviamente nos va a tener en la parte de atrás, Gaultier, y justamente las marcas como tiene, o sea, van a quedar en la aproximación. Bueno, acá están los dos torsos, como les decía anteriormente, ¿qué vamos a hacer ahora? Es probar la fragancia, bueno, en realidad yo ya la probé, pero me la voy a poner justamente para que vean cómo es el tema del atomizador. Un atomizador que sale de esta manera, bueno, los atomizadores de Lemal, para mi gusto, son muy buenos siempre, tienen una salida excelente. Vamos a probar el de Classic, a ver si también es del mismo estilo. Vamos a probarlo de este otro lado. Bueno, miren, el de Classic tiene otra salida, es más fuerte, más punzante, el otro es más nebulosa, así que bueno, tener en cuenta estas dos diferencias que tienen los atomizadores. Uno piensa que son iguales, pero no lo son. Así que bueno, en este caso, como te digo, una fragancia que tiene en los dos lados el mismo aroma, solamente se pueden conseguir en estos tamaños, 100 ml en caso de Classic, 125 en caso de Lemal, no hay otro tamaño disponible, así que estén atentos a eso, si ven otro tamaño, desconfíen, porque es algo que no es verdadero. Sí, obviamente, bueno, sí, pueden conseguir también, tienen lo que es las muestritas para poder probarla, donde acá van a tener justamente la opción para tener una muestra de la perfume, en caso de que lo compren acá en Argentina, para probarlo justamente antes de usarlo y poder devolverlo en caso que no les guste. Bueno, una fragancia, como les digo, que huele totalmente igual las dos, nos vamos a encontrar, para que tengas una idea, las siguientes notas. Vamos a tener notas de salida de naranja sanguina y yuzu. Luego en el corazón nos vamos a encontrar con neroli y flor de acero del naranjo. Para finalizar, con un fondo de almiscle y maderas rubias. Bueno, ¿qué más hay acerca de esto? Nada más. Son estas notas, como podés ver, hay predominancia de cítrico, una fragancia que va a tener cítrico totalmente, un cítrico un poco dulce, porque bueno, esta naranja sanguina va a ser esta combinación con el yuzu y después, bueno, el neroli bien a tope, junto con la flor de azar. Uno a veces se pone a pensar y decís, bueno, para flor de azar, la classic también tiene flor de azar, entonces se deben parecer en algo. No, no se parecen, porque realmente acá va a predominar más el tema del yuzu combinado con la naranja sanguina y el neroli. El neroli bien presente, bien cargado, una fragancia que huele rica. A mí me gusta realmente, es una fragancia que bueno, quizás le puede pasar a muchos que te puede resultar una fragancia totalmente sintética. Me ha pasado que me han dicho, no, Gonzalo, esto realmente no me gusta, o huele a limpiador de piso. He leído también muchos comentarios acerca de eso, que dicen que huele a limpiador de piso. Bueno, creo que muchas veces uno es bastante cruel con eso. Realmente son fragancias que bueno, al tener esta parte cítrica, es un aroma que bueno, no a todo el mundo le puede llegar a gustar. Quizás hay gente que se esperaba algo más potente o algo más del estilo de Jean Paul Gaultier, desafiante, diferente. Bueno, está bien que acá es un aroma diferente para lo que es dentro de la marca, pero bueno, creo que en este caso tenemos una fragancia que puede apuntar justamente a los días de calor, donde bueno, quizás quieras utilizar una fragancia de Jean Paul Gaultier, y siempre es diferente, porque vieron, bueno, obviamente teníamos la versión Off-Rajé, que en este caso venía la Wonder Woman, y acá teníamos el Mal, o teníamos Popeye, y en este caso también teníamos otra más, que no me acuerdo bien cuál era ahora exactamente, pero bueno, fragancias que como podés ver, en este caso va a tener una versión refrescante, una versión para utilizar en los días de más calor, teniendo esta predominancia cítrica, un cítrico muy punzante, como te digo, un cítrico que bueno, va a tener este citronel, bastante potente, bastante fuerte, puede que haya gente que no le guste, como les digo, porque bueno, es un aroma, no es desafiante, pero bueno, sí apunta mucho a lo cítrico, no es este cítrico acostumbrado que tenemos de la bergamota, o bueno, del pomelo, no, acá tenemos justamente una naranja, combinada con este yuzu, el neroli bien presente, la flor de azar, bueno, es una combinación de cítricos totalmente, bastante punzante, bastante fuerte, las maderas, muy poco se sienten, están por ahí detrás, es lo que va a sentir quizás, en la parte final de la fragancia, y bueno, en el miscle, que hace que sea la fragancia, que tenga una duración, bastante interesante, mirá que, es una duración que me dejó sorprendido, porque bueno, en cuanto a performance, de fragancias cítricas, nosotros sabemos que son fragancias, que duran bastante poco, pero en este caso, me ha durado arriba de las 6 horas, y para que tengas idea, una fragancia cítrica, que dure bastante, es bastante difícil de conseguir, me ha pasado siempre, que la he utilizado, que bueno, está acá, bien presente, bueno, el neroli ya tomó su predominancia, lo que es la salida, medio endulzada, bajó, desapareció, está acá justamente, neroli con yuzu, combinado, y bueno, a mí me hace una fragancia, que me gusta, me gusta utilizarla, no es de las mejores fragancias, que he probado, obviamente, eso tengo que ser totalmente sincero, tampoco me volvió loco, me esperaba, como te digo, algo quizás más punzante, más diferente, más tirando el estilo, de bueno, de las Le Mal, que sabemos que son fragancias, desafiantes, que son potentes, si te preguntas, si se parece a la Le Mal Pride, del año pasado, a la 2021, no se parece en nada, porque bueno, esta Le Mal Pride, 2021, es idéntica, a la Le Mal tradicional, así que, eso a tener en cuenta, y a descartarlo también, bueno, una fragancia, como les digo, estas dos, bueno, un aroma, en estas dos fragancias, que realmente no me ha vuelto loco, si me preguntas Gonzalo, compro a ciegas, que hago, te recomiendo probarla, sí o sí, sobre todo, bueno, tener en cuenta, si te tienen que gustar las fragancias cítricas, si no, no va a ser una fragancia que te guste, un cítrico que como te digo, a algunos les suena un poco sintético, bueno, bastante de malo, a otros les encanta, así que es una fragancia bastante polémica, bueno, como suele hacer Jean Paul Gaultier, que suele despertar justamente, este amor y odio, bueno, esta fragancia despierta justamente eso, a tenerla en cuenta, a probarla, y bueno, ustedes después dirán, si les gusta o si no les gusta, una fragancia que si me preguntas a mí, como te digo, probala, no la compres a ciegas, y no es de las que más me ha gustado, de esta línea de Le Mal, o Classic en este caso, así que, a tenerlo muy en cuenta eso, muchísimas gracias por estar aquí como siempre, los invito a pasar por mi Instagram, que es conselguienbojoperfam, queda flotando por acá al costadito, y bueno, por supuesto, si sos nuevo por acá, suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos, ¡Gracias!